La verdad que sí, fue una etapa muy linda la que viví allá en la villa. Ascendí, tuve la suerte de ascender y salir campeón. Pero bueno, las cosas se vieron así, ahora vuelvo progresista, con muchas ganas, mucha ilusión. Y aparte tengo a mi gente acá, como siempre digo, fue mi segunda casa toda mi vida. Así que muy contento, y sí, ahora ponerme a disposición de Castori, a integrarme a mis compañeros y a seguir entrenando. Te traes todo ese plus de haber ascendido, de haberte convertido en un jugador profesional, porque ya entrenaban para una competencia muy importante, así que todo para volcarlo aquí en la liga nuevamente. Sí, seguramente. Este año y medio, casi dos que tuve allá, aprendí mucho. Yo, conocí jugadores muy buenos, técnicos también, que me enseñaron mucho, es otro ritmo, otro juego. Así que sí, trataré a mis compañeros de ayudarle en todo lo que pueda, pero siempre uno sigue aprendiendo. Así que trataré de hacerlo mejor acá. ¿Ya habías empezado la pretemporada allá? Sí, había arrancado allá. Empecé en enero, el 6 de enero. Pero bueno, ciertas situaciones dieron que decida volverme, rescindí contrato y empezar a jugar acá. Por eso hoy estuviste a disposición, ¿no? Más allá de que estabas como suplente, lo que le pasó a Nacho te dio la oportunidad y que juegas prácticamente todo el partido. Sí, la idea es empezar a sumar minutos con el equipo, a conocer más a mis compañeros. Si bien con varios jueves muchos partidos, pero bueno, siempre es bueno sumar partidos. Y sí, lamentablemente Nacho ahí tuve una molestia y entré. Pero bueno, contento porque estoy con mis amigos y con mis compañeros. Eso era justamente lo que te iba a preguntar, el sentimiento de volver a jugar con la gente, ¿no? Sí, seguro, eso es impagable. Uno pasó tantos años, tantos momentos buenos, dos campeonatos. Así que, como te digo, toda la ilusión para que este año volvamos a pelear ahí arriba. ¿Te planteaste algún objetivo? Sí, el objetivo siempre es pelear, siempre ser protagonista en cualquier cancha y en cualquier liga. Así que esa es la idea. Gracias, Tincho. Bueno, bienvenido nuevamente a San Carlos. Bueno, muchas gracias.